... Acá en Washington, en los próximos minutos vamos a estar ya... ...observando a la presidenta Dina Boluarte ingresar para lo que será esta asamblea acá en las Naciones Unidas. Hay que señalar que desde hoy se da inicio a lo que es el 78º periodo de asambleas generales de la ONU. La presidenta Dina Boluarte llegó ayer en horas de la mañana y de inmediata fue conducida hasta el lugar donde se reunió con los embajadores acreditados acá en Estados Unidos. También hicieron su arribo junto a la delegación peruana, la canciller Ana Cecilia Gervasi. Además estuvo presente el ministro de Comercio Exterior y Turismo. También estuvo el ministro de Salud y la ministra del Ambiente. A través de las redes sociales, la presidencia de la República ha dado ya a conocer lo que es la agenda que va a cumplir la presidenta. Según lo que se ha señalado, a las 11 de la mañana, hora local de Nueva York, 10 de la mañana, Perú, la presidenta Dina Boluarte va a participar del diálogo de líderes... La jefa de Estado va a hacer el uso de la palabra. Ella va a ser la séptima oradora de este evento y como señalábamos, se calcula que su participación se dé cerca de las 11 de la mañana, hora local. 10 de la mañana, hora Perú. Estamos ya a la expectativa del ingreso de la presidenta Dina Boluarte. Están ingresando los miembros de las diferentes delegaciones. Hay que señalar que son 193 estados miembros de la ONU quienes hoy inician su participación durante toda esta semana de alto nivel. Por ello que la policía de Estados Unidos, así como las diferentes instituciones, han resguardado todo alrededor de la sede principal de la ONU. Como señalábamos, la presidenta Dina Boluarte, hoy a las 11 de la mañana, inicia ya su participación en este 78º periodo anual de asambleas generales de la ONU. Están los medios también de los diferentes países del mundo, se hacen presentes para poder cubrir este importante evento. Es la primera vez que una presidenta de nuestro país, la primera presidenta del Perú, participa en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Anteriormente, la presidenta Dina Boluarte ya estuvo en el país de Brasil, en la ciudad de Belén du Pará, donde participó en su primera salida al extranjero y en su primera participación internacional en la cumbre de presidentes amazónicos, donde el principal tema que presentó Perú, que propuso Perú, fue una Amazonía con rostro humano. Propuesta que fue incluida dentro de la agenda que se aprobó en ese evento internacional y que el día de hoy se va a ratificar acá ante las Naciones Unidas. Vemos a las diferentes delegaciones de diferentes partes del mundo que ya están ingresando hasta la sede principal de las Naciones Unidas. Hay que también indicar que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha propuesto que la cumbre sea una oportunidad para realizar compromisos concretos respecto a los avances de los objetivos de desarrollo sostenible en un futuro próximo. Para ello, más de las intervenciones que se van a dar durante estas reuniones es buscar acuerdos y consensos que finalmente sean incluidos en la agenda del año 2030. Es por ello que la reunión que se inicia hoy acá en Nueva York es sumamente importante. Y ya, al parecer, están llegando ya la delegación peruana hasta la sede. Continúan llegando los miembros de los diferentes países del mundo, porque hoy se reúnen los líderes mundiales para juntarse y tomar acciones, sobre todo en temas sumamente importantes, como es el tema del medio ambiente, también el tema de cómo poder afrontar de manera conjunta lo que es una posible pandemia o estar preparados ante una pandemia como lo que ocurrió hace algunos años con el COVID-19. Es por eso que la reunión de líderes mundiales es sumamente importante y todo lo que acá se acuerde va a ser incluida e incluso va a estar dentro de lo que es la agenda para el año 2023. Estamos ya a la expectativa, vemos incluso ya en la puerta de ingreso a la sede principal de la ONU a algunos funcionarios peruanos que están también esperando a la presidenta Dina Boluarte, quien va a participar hoy a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, 10 de la mañana, hora Perú, de lo que es la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenibles, diálogo de líderes. Hay que señalar que son cuatro diálogos de líderes que se van a realizar hoy y la presidenta Dina Boluarte va a participar en el primero y su intervención está programada para las 11 de la mañana, según lo que nos han dado a conocer. 11 de la mañana, la presidenta Dina Boluarte debe estar dando inicio a su participación en esta 78º Asamblea General de las Naciones Unidas. La presidenta durante esta participación va a estar acompañada por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y va a tener tres minutos la presidenta Dina Boluarte para poder hacer uso de la palabra. Además, luego la presidenta también va a estar presente en reuniones que va a sostener con empresarios donde va a dar a conocer la propuesta de Perú hacia los países y de esta manera poder impulsar lo que es el tema de turismo. Es por eso que el ministro de Comercio y Relaciones y Turismo, Juan Carlos Matius, también está presente acá, porque él también va a sostener reuniones bilaterales con otros ministros de turismo para promocionar a nuestro país y de esta manera buscar inversión en ese sector. El ministro de Salud, César Vázquez, también se encuentra en las Naciones Unidas, al igual que el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Él también va a sostener reuniones con ministros de salud, representantes del sector salud de todo el mundo para poder coordinar acciones, pero sobre todo poder conseguir apoyo en favor de nuestro país. La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, también va a hacer lo mismo según lo que nos ha dado a conocer. Sobre todo, van a tratar de buscar apoyo en lo que es la solución de la contaminación de plástico, la contaminación que existe en nuestros ríos amazónicos, incluso en el mar de Grau, para poder ir trabajando con otros países, buscar apoyo, sobre todo, apoyo tecnológico, apoyo científico para poder ir recuperando aquellas zonas que están altamente contaminadas. Es decir, que la participación del Ejecutivo, que está encabezada por la presidenta Dina Boluarte, es sumamente importante en este evento. Además, con esto, lo que busca el Perú, según lo que ha señalado la presidenta Dina Boluarte, es poner nuevamente al Perú en el escenario internacional, para que todos los líderes del mundo que hoy están presentes y que están ingresando por la puerta que ustedes están observando, puedan conocer un poco más de nuestro país. Por eso, la importancia, sobre todo, de las reuniones con los empresarios que han llegado hasta Manhattan, Nueva York, para poder participar de este evento. Nosotros estamos ya a la expectativa de la llegada de la delegación peruana que está encabezada por la presidenta Dina Boluarte. También hay que señalar que es la cumbre de los objetivos de desarrollo sostenible, busca promover que los estados miembros muestren su compromiso con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus respectivas metas, así como las iniciativas más ambiciosas de cada gobierno para acelerar lo que es la agenda para el 2030. Eso es lo que ha dado a conocer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Además, él va a dar la bienvenida a los diferentes líderes mundiales que ya van ingresando a la sede de la ONU para iniciar su participación. Acá en Nueva York son exactamente las 8 y 58 minutos. Hay una fuerte lluvia en estos momentos. Nueva York amaneció con una lluvia, pero eso no ha sido impedimento para que los medios tengan que caminar incluso varias cuadras debido a que alrededor de la sede de la ONU ha sido cerrada por un tema de seguridad. Es también importante que todos los periodistas acreditados cuenten con una credencial especial para poder pasar todos los controles respectivos y no haya ningún tipo de inconveniente. Hay una sala especial de prensa desde el lugar donde los periodistas de diferentes partes del mundo van a poder ver a través de los monitores la intervención de sus respectivos presidentes y desde ahí van a poder informar todo lo que se está registrando acá en la sede de las Naciones Unidas. vemos incluso algunos miembros de los países asiáticos que también van llegando y ya nos informan que la presidenta está cerca muy cerca a lo que es la puerta principal de las Naciones Unidas. Hay que señalar que a través de un Twitter la presidencia de la República ya ha publicado lo que será la agenda oficial de la presidenta Dina Boluardo. Y de acuerdo a lo que se ha dado a conocer 11 de la mañana la presidenta Dina Boluardo tiene programado participar de la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Diálogo de Líderes 1 y durante 3 minutos la presidenta va a hacer uso de la palabra 11 de la mañana hora acá en Nueva York 10 de la mañana hora Perú. Pero también hay que señalar que a las 9 de la mañana ya se debe estar dando a conocer o en los próximos minutos se debe estar ya inaugurando el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible. Ahí va a participar aparte de la presidenta Dina Boluardo también la ministra de Relaciones Exteriores como el ministro de Comercio Exterior y Turismo la ministra de Salud y la ministra de la Ministra de Salud y la ministra de Ambiente. Ya nos informan que la presidenta principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte está acercándose llegamos ahí viene la presidenta está ingresando ya la presidenta Presidenta Buenos días para Perú Ahí escuchamos a la presidenta Dina Boluarte saludos al Perú y de esta manera hace su ingreso ya a la sede principal de la ONU donde en los próximos minutos va a estar participando de la cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible será la séptima dignataria que va a ser el uso de la palabra durante tres minutos va a estar acompañada de la ministra de Relaciones Exteriores ahí vemos la imagen de la presidenta sube a lo que será este encuentro con otros líderes políticos desde la sede de las Naciones Unidas con estas imágenes nosotros regresamos a estudios y en cualquier momento retornamos desde Nueva York